¿Qué es lo que perseguimos ahora es tratar de formar a cubanos que conozcan la esencia del pensamiento libertario? Porque esa es la principal tarea de todos los libertarios en el mundo. O sea, la principal tarea es difundir las ideas de la libertad, hacer que la humanidad conozca esas ideas, que realmente es el único pensamiento. Los dictadores cubanos se saben que llevan en sus espaldas muchos crímenes. Mientras exista el monopolio férreo que existe aquí en Cuba del Estado, donde un solo hombre, por mandato constitucional, un solo hombre ostenta todos los poderes, inclusive hasta dar la interpretación a las leyes vigentes como lo estime conveniente. Mientras exista eso, un gobierno donde controla el comercio exterior, el comercio interior, los bancos, donde lo controla todo, no va a haber ningún cambio. Al socialismo solo conlleva a la tiranía y a la esclavitud y a la explotación de los hombres, de los seres humanos. En cierta, el socialismo es un sistema que está condenado a su propia autodestrucción. El socialismo solo conlleva al sufrimiento, a la exporiación suprema, máxima exporiación por parte del Estado, a la injusticia, a la desigualdad injustificada. Para que vive el ser humano es la sociedad libre y se puede hacer libre, tú no puedes ser libre si no piensas como libre. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, hacer que las personas piensen como seres humanos libres. Te darás cuenta de que nada de lo que ofrecen los Estados es gratuito, porque los Estados, simplemente el Estado se subvenciona del trabajo del pueblo. O sea que en realidad el pueblo es el que está pagando su educación y la medicina. El Estado no puede ofrecer nada gratuitamente porque no produce, todo lo hace por el trabajo, por la expoliación que tiene con sus súbditos de su trabajo. O sea, el robo de los impuestos, o sea, la humedación de los impuestos. Ellos hicieron un gran experimento, el crear un hombre nuevo y casi el 90 o más por ciento de los que vivimos hoy en Cuba somos el resultado de ese experimento. Un pueblo deshumanizado, un pueblo con la voluntad encadenada, un pueblo que no tiene ideología, a aquel pueblo no le interesa la ideología. Un pueblo deshumanizado, un pueblo que no tiene ideología, a aquel pueblo que no tiene ideología.